Airbound es un juego bastante especial para mí. No sé si es por sus gráficos, su humor o la inocencia con la que maneja todas sus temáticas. Simplemente existe algo dentro de él que me hace sentir feliz. Y no hablo de cualquier tipo de felicidad. Hablo de la emoción que siente un niño el día de navidad o la sonrisa de alegría que surge cuando obtienes tu primer mascota. Así es como este juego se siente para mí. Y sé que no soy el único. Airbound es un título muy especial para muchas personas, pero al mismo tiempo es uno bastante inusual. Originalmente, solo uno de los tres juegos que forman parte de la serie fue lanzado fuera de Japón. Y su éxito no fue exactamente el mejor, en realidad fue bastante decepcionante. Pero no porque el juego fuera malo, sino porque falló al llamar la atención del público. Las gráficas no eran muy llamativas y el eslogan publicitario literalmente era, este juego apesta. Así que no sé qué es lo que esperaban. El fracaso en ventas convirtió a Airbound en un título bastante difícil de encontrar. Y la mayoría de las personas nunca tuvo la oportunidad de jugarlo cuando fue lanzado originalmente. Pero aquellos que sí lo jugaron y crecieron con él, se encargaron de hacerle saber a todo el mundo que este era un juego especial. Todos aquellos que jugaron Airbound durante su infancia normalmente lo consideran uno de sus títulos favoritos. Y es la pasión de estos jugadores la que logró mantener al juego a flote durante más de una década hasta que más personas tuvieron la oportunidad de jugarlo. Y eventualmente, Airbound terminaría convirtiéndose en un clásico de culto, 10 años después de haber sido lanzado. Como mencioné, este es un juego bastante inusual. Y es por eso que hoy analizaremos no solo la historia de Airbound, sino de la serie Mother en general. E intentaremos responder qué diablos pasó con ella. Porque lo diré desde ahora, una nueva entrega en la serie es algo que posiblemente nunca volverá a pasar. Aunque aún tenemos la esperanza de que Mother 3 algún día sea lanzado en América. Pero de eso hablaremos más adelante. ¿Qué tal Legión? Yo soy Adrián y esto es Cultura Videojuegos. La serie Mother es una de las más respetadas y apreciadas entre la comunidad de fanáticos de Nintendo. Cada uno de estos títulos es capaz de evocar emociones que van mucho más allá de la clásica exaltación que producen la mayoría de los juegos. Encanto, inocencia, diversión, felicidad y en sus mejores momentos incluso produce sentimientos trágicos y conmovedores. Este es uno de los aspectos más importantes de la serie, y uno de los que hace a estos juegos algo tan especial. Pero esto funciona por una razón en particular. Mientras que la mayoría de los videojuegos normalmente son desarrollados por personas que se dedican a eso, Airbound es un caso un tanto diferente. Ya que algunos de sus colaboradores más importantes no tenían ningún tipo de experiencia en videojuegos antes de esta serie. Y esto es especialmente cierto cuando hablamos de su creador. Shigesato Itoi es la mente maestra detrás de Mother. Pero este no es ningún desarrollador de videojuegos. A decir verdad, antes de comenzar con la idea para Mother 1, su experiencia en videojuegos era prácticamente nula. Itoi es un personaje muy reconocido en los medios de Japón, famoso por todo tipo de cosas. Desde escritor y publicista hasta actor, músico y compositor. Además es la voz del padre de las dos pequeñas niñas en la película de Mi vecino Totoro. E incluso ha actuado como juez en el popular programa de televisión Iron Chef. En pocas palabras, Shigesato Itoi es simplemente un nombre de cultura. Y esto es importante. Porque desde el punto de vista del desarrollo de videojuegos, él llegó a este mundo con la perspectiva de un extraño. Alguien cuyas energías creativas no eran concentradas normalmente en el acto de crear juegos. Por lo tanto, su visión era totalmente diferente a la de todos los demás. Y en parte por esto, su incursión en este mundo no fue del todo sencilla. Cuando el señor Itoi presentó su idea para el juego a Nintendo, éste esperaba ser recibido con elogios y aplausos. Pero en su lugar, se topó con la mirada fría y desinteresada de Chiharu Miyamoto. Y sé que es un poco difícil imaginarse a este hombre sin una sonrisa en su rostro. Pero cuando se trata de juegos, parece ser alguien bastante serio. En este entonces, Miyamoto tenía la idea de que cualquier personalidad famosa interesada en adentrarse al mundo de los videojuegos solo lo hacía para ganar popularidad. Y efectivamente, esa es la impresión que tenía del señor Itoi. Y por ende, su idea no le causó una gran impresión. Y esto resultó ser un tremendo golpe para él. Tanto así, que no pudo evitar llorar durante todo el viaje de regreso a casa. Su sueño simplemente había sido desechado. Ni siquiera recibió un apretón de manos al salir del edificio. Su vida en las próximas semanas solo continuaría con normalidad. Hasta que meses después recibió una llamada de Nintendo informándole que habían dado luz verde para el desarrollo de su juego. Y bueno, creo que te podrás imaginar la felicidad que Itoi sintió en ese momento. Y esto es algo que se hace notar dentro del juego. Mother terminaría siendo exitoso no por su jugabilidad, sino por las emociones que el juego transmitía. Emociones que obviamente fueron influenciadas por las de su creador. Todas sus decepciones, miedos y alegrías fueron plasmadas en él. Y esta es la principal razón por la que Mother se siente como un proyecto de pasión, como algo más personal que cualquier juego común. De los tres títulos de la serie, Mother 1 fue el menos exitoso de todos. Y bueno, no es difícil saber por qué. Tu objetivo a través del juego es el mismo que en Airbound. Encontrar las melodías que se encuentran repartidas por el mundo. Pero en lugar de estar resguardadas por un jefe, estas pueden encontrarse en prácticamente cualquier lugar. Dentro de un piano, detrás de un cactus o entre los restos de un robot. El problema con esto es que hay un par de cosas que lo hacen menos divertido de lo que podría ser. Y es que el mundo dentro de este juego es mucho más grande y abierto que en las próximas entregas. Y similar al título original de Zelda para el NES, hay muy poca orientación sobre qué deberías de hacer y a dónde deberías de ir. Sin mencionar que la dificultad se encuentra por todos lados. Algunas batallas son sumamente fáciles y otras son casi imposibles. Pero admito que estos problemas no son tan grandes en realidad. Digo, para la época en la que fue lanzado esto era bastante común. Los juegos en ese entonces simplemente eran difíciles. Zelda, Final Fantasy o Dragon Quest contaban con las mismas características. Y aún así, todos son recordados como clásicos. Pero como dije, Modern no triunfaría por su jugabilidad, sino por sus emociones. Hay un aspecto en especial que, al menos para mí, resulta bastante llamativo. Después de completar la historia y finalizar la aventura, los créditos del juego aparecerán en la pantalla. Algo sumamente normal. Pero de entre todos estos nombres, artistas, músicos y programadores, al final aparecerá el tuyo. Y sí, hablo de tu nombre real, no el de tu personaje. En verdad desconozco si algún juego ya había hecho esto antes, pero solo puedo imaginarme la sorpresa y emoción que los niños de la época debieron sentir al ver su nombre en la pantalla. En mi opinión, es un muy buen detalle y hace que el juego se sienta todavía más personal. Pero como sea, volviendo al tema, Modern originalmente solo sería lanzado en Japón, y en este lugar llegaría a ser moderadamente popular. Aunque actualmente lo puedes encontrar en la consola virtual del Wii U y 3DS, así que si alguien quiere jugarlo, creo que esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Modern es ciertamente un juego único y agradable, y se merece todos los elogios que le han dado. Pero definitivamente, no es tan bueno como lo que viene. Airbound o Modern 2 como es conocido en Japón, es el título que todos conocemos y amamos. Y también es el que catapultó a la serie hacia la verdadera grandeza. Pero a pesar de esto, su éxito y desarrollo fueron bastante complicados. El mediano éxito que el juego original tuvo impulsó a Chikesato Eitoi a trabajar incluso más duro en la secuela. Esta fue desarrollada para el nuevo sistema de Nintendo, el SNS, y contaba con el apoyo de talentosos desarrolladores, incluyendo al actual presidente de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara. Pero a pesar de contar con un equipo talentoso, el desarrollo no logró avanzar muy positivamente. Cuatro años de desarrollo pasaron y el juego no se encontraba ni siquiera cerca de ser terminado. No fue hasta que Shigeru Miyamoto invitó a uno de sus amigos a colaborar que el desarrollo del título comenzó a tomar un mejor camino. ¿Quién era esta persona? Nada menos que el futuro presidente de Nintendo, Satoru Iwata, el cual se encargaría de mantener al equipo con un espíritu alto y bastantes esperanzas. Iwata se dio cuenta de que si continuaban con el trabajo que ya tenían realizado, el desarrollo del juego tomaría otros dos años para completarse. Sin embargo, si comenzaban todo desde cero, creía que el juego podría estar listo en tan solo un año. Así que esto fue lo que hicieron. Y efectivamente, un año después, Erban vio la luz. Al igual que muchos otros títulos de culto, el juego se encontraba un tanto adelantado a su tiempo. Sus gráficos alegres y lo disparatado de sus personajes ocultaban una historia bastante oscura y significativa. Y viéndolo de cerca, realmente parecía que este tenía todo lo necesario para convertirse en un éxito. Y de hecho, el juego contaba con un presupuesto de marketing bastante impresionante. Shigeru Miyamoto curiosamente se convirtió en un gran fanático de la serie gracias a esta entrega, llamándolo en varias ocasiones el primer RPG que logró llamar su atención. Y este estaba bastante convencido de que los jugadores americanos quedarían tan encantados como él. Hamburguesas, hippies, máquinas de arcade, perros, bolas de vómito y un niño con un bat. No hay nada en esta lista que un niño no quisiera en un juego. Y Nintendo pensaba lo mismo. Así que se invirtieron más de 2 millones de dólares en publicidad para asegurarse de contar con anuncios en la mayoría de las revistas de videojuegos. Pero las cosas no salieron exactamente como lo esperaban. La campaña publicitaria para el juego fue un poco extraña por decirlo de alguna manera. En lugar de centrarse en los personajes, la historia, el humor o cualquier otro aspecto relevante, la mayoría de los anuncios se enfocaron casi por completo en olores asquerosos. Y literalmente el eslogan que utilizaron fue este juego apesta. Y sí, en los años 90 este tipo de cosas eran muy normales. La gran mayoría de las caricaturas de la época utilizaban mocos y ropa interior para hacer reír a los niños. Incluso juegos como Airworm Jim o Boogerman hacían lo mismo. Hasta cierto punto entiendo lo que intentaban hacer. Pero por otro lado, nada de esto tenía algo que ver con el juego. Claro, hay unos cuantos enemigos que pueden eructar en tu cara, pero fuera de ellos, no hay nada más. Y ni siquiera es algo muy común. Y para hacer todo peor, muchos de estos anuncios incluían una sección rascahuele en la que los jugadores podían experimentar el olor de gases, comida añeja y unas cuantas cosas más. El problema con esto es que estos olores no siempre permanecían contenidos. Y el título ganaría un poco de popularidad por convertirse en el juego que apestaba las revistas de Nintendo. Así que creo que está de más decir que la campaña publicitaria sería un total fracaso. Inicialmente, el juego solo llegaría a vender 75 mil copias. Y con el paso del tiempo, esta cifra se duplicaría. Pero aún así, 140 mil no es un gran número. Especialmente considerando la inversión tan grande que se realizó. Airborne era una joya escondida entre la pestilencia. En este caso, de una manera bastante literal. El juego era tremendamente bueno. Simplemente, la mayoría de las personas nunca tuvo la oportunidad de probarlo. Lo cual es bastante lamentable. Pero por fortuna, eso es algo que cambiaría más adelante. El juego en Japón resultaría ser bastante popular. Pero su fracaso en América hizo que se convirtiera en un título bastante difícil de encontrar. Obtener una copia original del juego era una tarea casi imposible. Y en ese entonces, no existía ningún tipo de servicio o compra digital. Airborne se convirtió en un juego del que muchas personas hablaban, pero no muchos podían darse el lujo de jugarlo. Así que varios terminarían por recurrir a los emuladores para poder experimentar el juego del que tanto habían oído hablar. Sin mencionar que la inclusión de NES en Super Smash Bros. realmente reavivó el interés por la serie. Y la llegada del internet y otro tipo de plataformas ayudó aún más a aumentar su popularidad. Una gran cantidad de personas comenzaron a hablar sobre el juego en foros y videos. Y una nueva audiencia, que nunca estuvo expuesta a él, comenzó a mostrarse interesada en el título. Gygaz, el jefe final, se convirtió en una especie de leyenda urbana. A pesar de que muchos jugadores nunca llegaron a experimentar esta batalla de primera mano, este momento se convirtió en uno de los más icónicos del mundo de los videojuegos. Años después de su lanzamiento, Airborne llegó a ser más popular que nunca. Cada vez más personas se dieron cuenta de lo especial que el juego era en realidad. Y es que esto es algo un tanto difícil de notar hasta que no lo experimentas por ti mismo. Lo que hace de Airborne un juego tan diferente no es su sistema de combate, o sus gráficos, o su historia. Es su rareza, lo disparatado de sus diálogos y situaciones. El juego nunca falla en sacarte una sonrisa cada minuto simplemente por lo extraño que es. Un hippie mugroso saltará de un techo para atacarte sin razón aparente. Tienes que detener una invasión zombie adhiriéndolos al suelo con pegamento. E incluso te encontrarás con un hombre que se convierte a sí mismo en un calabozo solo porque le encantan los calabozas. ¿Dónde más vas a encontrar algo así? Este es un juego que no le teme a ser extraño. Y eso es algo muy bueno. Lamentablemente, el fracaso inicial que el título tuvo en América aún tiene repercusiones hoy en día. Ya que a pesar de que Mother 3 fue creado y lanzado, este nunca llegó a salir de Japón. Y no importa que tanto los fanáticos lo pidan, Nintendo no parece tener ninguna intención de lanzar este juego fuera de este territorio. Y hay mucho que hablar sobre eso. Pero antes, tenemos que ver cómo éste llegó a ser lo que es, en primer lugar. Ya que si crees que el desarrollo de cinco años de Airbound fue largo, te sorprenderá saber que el de Mother 3 fue todavía peor. ¡Siete años peor para ser exactos! El desarrollo de Mother 3 comenzó en 1994, justo después de que Airbound llegara al mercado. Originalmente, la idea era lanzarlo para el SNES, pero en 1996 el proyecto fue trasladado al Nintendo 64. Específicamente, al Nintendo 64 Disk Drive, un dispositivo que aumentaba considerablemente las capacidades del 64 original, dándole la posibilidad de reproducir juegos directamente de un CD en lugar de los cartuchos convencionales. Este nuevo juego se alejaría de la ambientación moderna y americanizada de Airbound, para en su lugar enfocarse en una época más clásica. Con un marquero llamado Flynn como personaje principal, y la misión de enfrentarse a un ejército de cerdos por razones totalmente desconocidas. Para los que llegaron a ver los trailers y presentaciones, el juego parecía demasiado bueno para ser verdad, y supongo que realmente lo era. Como muchos sabrán, el Nintendo 64 Disk Drive resultó ser un fracaso de ventas. El complemento fue lanzado únicamente en Japón. Pero a falta de algún software que incentivara su compra, el público no demostró mucho interés en él. Y por encima de esto, Mother 3 se enfrentaba a sus propios problemas. Como mencioné, el juego parecía demasiado bueno para ser verdad. Las ambiciones que el equipo de desarrollo se había propuesto terminaron siendo demasiado altas. Y como el Disk Drive terminaría por ser descontinuado, el juego no tenía ninguna oportunidad de florecer. Y lamentablemente, el 22 de agosto del año 2000, el proyecto sería cancelado. 6 años de desarrollo habían pasado y solo el 30% del juego había logrado ser terminado. Obviamente, esta no fue una decisión sencilla. Pero el juego se encontraba en un punto en donde no era posible ver otra salida. Si continuaban con su desarrollo, tendrían que invertir varios años de trabajo más. Y con tantos proyectos que requerían su atención, eso simplemente no era posible. Su cancelación fue más que nada una cuestión de necesidad. Pero Nintendo claramente creía en la serie. Y tres años después, el desarrollo de Mother 3 sería reiniciado en el Game Boy Advance. Y el 20 de abril del año 2006, el juego por fin vería la luz. 12 años después de que su desarrollo original hubiera comenzado. Afortunadamente, el título resultaría ser críticamente aclamado. Pero para todos aquellos que vivían fuera de Japón, esta entrega se convertiría en una gran decepción. Precisamente porque el juego nunca fue lanzado fuera de este lugar. Si la distribución digital hubiera sido una posibilidad en ese entonces, es probable que el juego sí hubiera llegado a otros continentes. Pero lanzar un cartucho con una localización costosa para un público aparentemente selecto no era una muy buena estrategia de negocios. Y debido a los problemas de desarrollo que el juego tuvo y el fracaso al que Airbound se enfrentó, Nintendo no estaba dispuesto a correr el mismo riesgo otra vez. Además de que el juego fue esencialmente lanzado para un sistema muerto. Para el tiempo en el que Mother 3 llegó, el Game Boy Advance era un dispositivo del pasado. El Nintendo 10 ya llevaba más de un año en el mercado, así que simplemente el juego no tenía ninguna oportunidad en América. Pero incluso en la actualidad, no importa que tanto los fanáticos lo pidan, Nintendo aún se muestra un tanto inseguro al hablar del tema. Y no bromeo, la demanda para el juego ha sido bastante extrema. Y Nintendo lo sabe. Supongo que esto expresa bastante bien su postura. Para este entonces Mother 3 ya se convirtió en un meme para ellos. Lo cual es gracioso y triste al mismo tiempo. Realmente no parece que Mother 3 vaya a ser lanzado próximamente. Hace algunos meses aparecieron algunos rumores que afirmaban que la localización del juego de hecho ya había comenzado. Pero aparentemente, Nintendo decidió cancelar el proyecto debido a que algunos aspectos del juego podían resultar controversiales para el público internacional. Y dada lo apasionada que es la comunidad de la serie, realmente creo que muchas personas no estarían contentas si el juego tuviera que ser censurado. Y creo que por esto es precisamente que decidieron cancelar el proyecto en su totalidad. Pero como dije, esto fue solo un rumor. Por un lado, lo encuentro un poco difícil de creer. Pero por otro, Nintendo es una compañía que cuida demasiado su imagen. Así que es bastante posible. Pero de ser cierto, es algo realmente lamentable. Ya que Mother 3 es un título increíble. Si bien la narrativa es un poco más oscura que en Airbound, la jugabilidad sin duda es la mejor de todas. A medida que tu personaje lanza un ataque, puedes continuar presionando el botón al tiempo de la música para arrojar múltiples golpes. Pero como no existe ningún tipo de interfaz para esto, tienes que guiarte únicamente por el audio. Esta ingeniosa idea agrega un nuevo elemento a las batallas. Ya que los enemigos más fuertes, por ejemplo, no solo cuentan con más vida, sino que sus pistas musicales también son más complicadas y por ende más difíciles de seguir. Es una pena que tan pocas personas hayan tenido la oportunidad de experimentarlo. Existen varias traducciones realizadas por fanáticos que son realmente buenas. Sinceramente, la encabezada por Clyde Mandelin bien podría ser la versión oficial, que es precisamente la que estoy utilizando. Pero el hecho de tener que utilizar un emulador y un parche para el juego pone una barrera bastante grande. Pero para aquellos que estén dispuestos a tomarse las molestias, les aseguro que no solo se toparán con un increíble juego de Mother, sino con uno de los mejores RPG que se hayan creado. Y en caso de que algunos se pregunten si alguna nueva entrega en la serie algún día llegará, el mismísimo Ito ha confirmado que esto es algo imposible. La serie simplemente llegó a su final. Hoy en día, es muy difícil ver que una licencia exitosa no sea explotada hasta la saciedad. Y precisamente por esto creo que Mother se encuentra mejor en el estado en el que está. Pero eso sí, aún tengo la esperanza de que Mother 3 algún día llegue a nuestras tierras. Sin duda, esta es una serie que ha logrado impactar enormemente la industria. Miles de personas recuerdan a Airbound con mucho cariño. Y sin juegos como estos, títulos como Undertale no existirían. A pesar de que este último logró romper los paradigmas de su género, es muy notorio que su mundo y su historia fueron altamente influenciadas por Airbound. Y esto es algo que su creador ha mencionado en incontables ocasiones. De hecho, antes de comenzar a trabajar en Undertale, toda su experiencia en videojuegos se basaba únicamente en dos romhacks de Airbound que realizó cuando era joven. Para él y para muchos otros, este es un juego bastante importante. Y a pesar de que una nueva entrega tal vez nunca llegue, creo que la serie aún tiene grandes cosas que ofrecernos. Y sin duda, su legado es algo que será recordado por muchos años más. No esperaba que este video se extendiera tanto como lo hizo, pero estoy bastante contento con el resultado final. Y espero que ustedes también. Como siempre, no se olviden de dejarme todos sus comentarios y opiniones. Síganos en las redes sociales y gracias a todos por estar aquí, los que comentan, los que ven el video y a todos los Patreons. Muchas gracias, nos vemos la próxima.